Danilo Medina no la tiene fácil si fue traicionado por Luis Abinader, que la semana pasada dijo que iba a mantener el transitorio que le impide repostularse, pero traicionando así lo que bien revelamos en la quinta pata de que Hipólito Mejía fue a reunirse con Danilo precisamente para garantizarle su repostulación de cara a 2028 y así mantener la cohesión o cierta cohesión en el Partido de la Liberación Dominicana. Pues ahora la tiene complicada y tenemos que decir que va por todo, va por todo porque además de este de este predicamento en que lo ha puesto Luis Abinader, digamos de alguna manera traicionándolo, pues Danilo ahora tiene a un rival, tiene a un rival de cara a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, un hueso duro de roer en Francisco Domínguez Brito. A inicio de estas aspiraciones que estaba mostrando Francisco Domínguez Brito, uno pensaba que de repente estaba de alguna manera peleando en mancuerna con el mismo Danilo, de alguna manera de una forma legitimándolo como bueno, necesita un rival. El mismo Domínguez Brito en un momento dado pues se va a retirar y bueno, Danilo Medina va a resurgir de sus cenizas como el salvador del PLD que por el por aclamación del Comité Central y más luego por el Comité Político, pues se va a quedar en su cargo, siendo todo un engañifa, todo lo que había montado era una trama para hacer saltar a varias personas del partido, identificar a los que él les dijo claramente como ratas traidores dentro del PLD que querían una renovación, en primera instancia querían una renovación. Y Danilo Medina al poner en su cargo a disposición hasta el congreso, el dichoso congreso, pues lo que hizo fue sencillamente ganar tiempo para quedarse. El tema es que tenemos información de primera mano de que Domínguez Brito está en serio. Él no, él no va a dar su brazo a torcer. No es verdad que él fue lanzado por Danilo Medina como uno pudo haber pensado. No, no, señor. Él definitivamente quiere ser presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Él definitivamente quiere hacer una renovación, por lo menos lavado de cara, por lo menos si se quiere hasta un ejercicio de gatopardismo, que todo cambie para que no cambie nada. Dirá usted si no cree en el PLD y si no cree en las ejecutorias o en la historia de Francisco Domínguez Brito. Recordemos que el mismo Domínguez Brito fue procurador general de la República y quien para muchos, incluyéndome, se manejó de una forma extraña, por decirlo elegante, cuando acusó convenientemente al brazo operativo de Leónel Fernández en el año 2015 Félix Bautista para que Leónel Fernández fuera cediendo sus aspiraciones en el PLD a la presidencia y que entonces se dejara la vía libre a Danilo Medina con su reelección. Entonces, Domínguez Brito no está en esa. Él quiere ser presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Danilo Medina escribió una carta que se filtró al comité político diciéndole que sí, que los ha escuchado y que verdaderamente tiene intenciones de ser presidente del Partido de la Liberación Dominicana, que él tiene todas las intenciones de quedarse ahí y de liderar una reestructuración. Claro, todos sabemos que el peor error que puede cometer el Partido de la Liberación Dominicana es ratificarlo. Un partido que está sumido en el descrédito, que fue sacado del poder por la corrupción, por la presunción de corrupción, por todo lo que usted quiera, fue liderado precisamente por Danilo Medina. Fue arquitecto de la derrota o de varias derrotas, a lo interno y a lo externo del Partido de la Liberación Dominicana, por su tozudez, por querer nuevamente ser presidente de la república y querer cambiar la constitución. Y solo una llamada de Mike Pompeo, en ese entonces el mandamás, luego de Donald Trump, operativamente, fue que lo bajó de allá. Entonces, claro que es una estupidez dejar a Danilo Medina como presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Claro que es una estupidez supina. Sin embargo, él se ve de alguna manera arrinconado en esta decisión. ¿Por qué razón? Ya tiene un competidor clarísimo en Francisco Domínguez Brito. Entonces, si él decide quedarse y decide hacer una competencia con Francisco Domínguez Brito, ¿qué va a pasar? Muy probablemente gane. Pero eso no se va a ver como que ganó. No, no. Le va a pasar el rolo. Va a aplastar a Francisco Domínguez Brito. Y recuerden que aunque Danilo Medina tiene mucho apoyo a lo interno del PLD, realmente hay una base dentro del partido morado que quiere cambio, que lo pide, que lo exige, que hay gente que no tiene moral para exigirlo, pero lo pide, pero lo pide. Y esas personas, a la hora de sentir esa derrota, pues, ¿qué va a decir? Lo mismo que Danilo en el año 2007. ¿Recuerdan? Cuando él perdió de Leonel Fernández para ser candidato del PLD. El Estado me venció. El poder me venció. Pues eso es lo que va a pasar. Y un Danilo Medina abusador que armó toda esta engañifa para quedarse en el PLD, aplastando a un Francisco Domínguez Brito, que mal que bien tiene más crédito que Danilo, porque no se conoce ningún caso de corrupción en lo personal, no se conoce mácula que tenga Francisco Domínguez Brito. Hablo de lo personal. No estoy hablando, no estoy poniendo mi mano en fuego por Domínguez Brito y por ningún político dominicano. Pero frente a Danilo, ¿verdad? Sabemos lo que hay. Eso puede martirizarlo. Podemos ver entonces a un Francisco Domínguez Brito que pueda tener una victoria perdiendo. Básicamente eso. Una victoria perdiendo. Danilo Medina entonces está compelido. Sí, señores, está compelido a dejar su cargo. Está compelido a hacerse a un lado. Está compelido a tras bambalinas acordar una sucesión con mucha cuota de control, con mucha cuota danilista, con el riesgo que eso conlleva. Porque cuando alguien comanda, cuando alguien más comanda, pues ese poder podría, podría verse perdido. Es un problema el que tiene, porque también tengo la información de que hay mucha gente dispuesta a hacer una rebelión en la granja si pasa lo que les estoy diciendo. Gente que está dispuesta a irse del PLD. Pero no se crean que es para donde Leónel Fernández que van. No, no, no. Hay algunos que están dispuestos a formar otra fuerza política o incluso a pactar con gente que se fue y que hoy tiene muy buena relación con el gobierno de Luis Abinader. Hablo del Partido Justicia Social. Esa quinta columna que se puso ahí el PRM para, ¿verdad? Para asilar a los peledeístas disustados. Tengan mucho cuidado los danilistas. Tengan mucho cuidado porque no son uno, ni dos, ni tres los que están molestos. Danilo Medina ahora puede verse sencillamente como lo que fue en gran medida cuando fue presidente, cuando tuvo todo el poder. Ustedes saben que lo mismo que lo sacó del poder. Un abusadorazo. Esto es donde se cae el show. Yo soy Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y bueno, por supuesto, ahí está tu cajita de comentarios para que nos digas lo que piensas. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061.